Mi nombre es Iván y esto es Gordita San Pedro, también conocidas como La Vendimia. Esto es Honde Comer. Ecogas, tu elección segura. Sabías que con Ecogas tienes un medidor inteligente que te permite monitorear tu consumo en todo momento. Cámbiate Ecogas, tu elección segura. Bueno, Gordita San Pedro nace en el año de 1992. La propietaria es la señora Gila, ella es mi mamá y yo aquí estoy trabajando y soy encargado. Nace por la necesidad de sacarnos adelante, a mí y a mi hermano. A grandes rasgos vendemos gorditas y burritos de diferentes guisos. Tenemos guisos para todos los paladares, tenemos picosos, tenemos tranquilos. Lo que más vendemos es las gorditas de deshebrada, de chicharrón prensado, fabuloso mole que vendemos nosotros. La deshebrada que nosotros vendemos básicamente es carne literalmente deshebrada, con rajas preparadas, con nuestro sazón. Normalmente son picosas, pero hay ciertas temporadas del año en donde el chile realmente no está picoso y es cuando está tranquila la deshebrada, pero normalmente sí son picosas. El chicharrón prensado se prepara básicamente con chile, tomate y cebolla, con pico de gallo y nada más. El mole es pollo deshebrado con mole dulce, pero no es cualquier mole, es un mole muy especial, muy bueno, que lo pueden probar desde niños hasta personas mayores. El chile relleno es literalmente el chile relleno capeado, relleno de queso y va en una gorda entero, completamente entero. Manejamos más de 20 guisos para todas las personas, para todos los gustos, todos los paladares. Los burritos pueden ser de cualquiera de estos guisos y también pueden llevar frijoles y mayonesa, si ustedes lo desean. Las gorditas al vacío nacen por la necesidad de la gente que quiere llevar gorditas a otra parte del mundo. Vamos viendo la manera, la idea de ponerlas al alto vacío y funciona. Y ahorita lo más lejos que han llegado es hasta Verona, Italia. Con Ecogas tenemos la seguridad de que tenemos gas todos los días, a todas horas y hemos tenido un ahorro significativo en nuestro consumo. Cámbiate Ecogas, tu elección segura. Estamos ubicados aquí sobre el bulevar Francisco Villa, esquina con avenida Mercurio, se llama la Plaza La Vendimia. Esto fue NECOMER, nos vemos hasta la próxima.